La calle, por entender cuáles son sus problemas y cuáles son sus preocupaciones y poder hacer ese nexo entre los problemas que les trae la solución ha sido una bendición y mi compromiso con la gente siempre ha sido a través de la verdad, la integridad, el compromiso, la transparencia y también la seguridad de que le vamos a traer la información de una manera clara y completa, con todos los aspectos de la noticia, para que sea usted el pase quien tome una decisión. El equipo de noticiero Telemundo 62 está comprometido, comprometido a más horas de noticias en vivo con el equipo más grande de reporteros hispanos en tu asamblea. Comprometido a darte el pronóstico del tiempo más exacto en casa o en cualquier lugar. Comprometido a responder rápidamente cuando necesitas ayuda, porque en Telemundo 62 estamos comprometidos. Primero conmigo. ¡Adiós! ¿Repու! ¡ELANNY! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.